¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Obviamente era justo y necesario empezar el año hablando de las tendencias que vamos a estar viendo claramente y como siempre les digo en este tipo de vídeos, que algo se haga tendencia no quiere decir que a fuerza lo tenemos que usar porque siento que hay gente que hasta se indigna porque algo se vuelve tendencia cuando no es tu obligación usarlo. Si te sientes cómoda, si te sientes cómodo, si te sientes bien y si crees que se ajusta a la manera en la que tú te quieres expresar utilizando ropa, pues adelante, utilízalo, si no está perfecto. Vamos a hablar de varias prendas que van a estar marcando la moda en este 2024 que ya estamos viendo bastante y sobre todo de algunos aesthetics que al menos en este inicio de año los estamos viendo por todas partes y están siendo un poco polémicos. Así que sí, espero que este vídeo les sirva como inspiración. Y antes recuerden que tengo TikTok e Insta donde también pueden ir a seguirme y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Empecemos hablando por el color del año que según Pantone, que es la empresa encargada de definirlo según una extensa investigación sociocultural y para el 2024 definieron que sería el Peach Fuzz que... si les estoy muy honesta, a mí no me encanta este color y no sé qué tanto lo vayamos a estar viendo porque Pantone de hace unos años para acá no ha tenido como mucha certeza en esto de definir el color del año entonces honestamente yo pensé que iba a ser el rojo o el azul profundo pero ya vamos a hablar más adelante de esto se supone que este color lo deberíamos estar viendo en interiorismo, en diseño, en prendas, zapatos, etc. pero como les digo una vez más no sé si le acierten mucho este año no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero yo veo este color y recuerdo mucho el 2014 cuando este color y el verde menta dominaban absolutamente todo pero creo que esa etapa ya la pasamos entonces no sé cómo me siento al respecto díganme ustedes en los comentarios y de hecho algo que sí se ha dicho mucho es que el 2014 va a regresar transformado pero regresa sí, esa época donde Tumblr fue tan popular así que lo veremos con el paso de los meses ahora, dos estéticas que estos últimos meses como que han tenido un montón de revuelo una más que la otra justamente son el coquette que seguramente ya habrán escuchado bastante de él y el move wife, ¿ok? el coquette básicamente es esta estética que reivindica un poco todo lo femenino lazos, el color rosado, encajes tengo un video mucho más detallado que pueden ir a ver aunque si quieren algo más extenso ustedes solo díganme y el move wife básicamente es la estética opuesta al clean girl entonces, si en el clean era como mucho más minimalista y como los peinados así súper perfectos súper acomodados y todo como muy básico en el move wife vemos mucho volumen mucha extravagancia es este tipo de estética que define a una esposa de un mafioso entonces vemos animal print abrigos con muchísimo volumen justamente de estas se desprenden varias de las tendencias que vamos a ver este año como por ejemplo el animal print oigan, pero no cualquier animal print como lo habíamos visto hace ya varios años sin el animal print de leopardo específicamente y yo no sé qué tan cómoda me siento con esto porque siento que es too much pero lo vamos a estar viendo en todo en zapatos, en pantalones, en abrigos si ustedes definitivamente son personas mucho más arriesgadas este es el momento en el que desempolven ese abrigo que tienen hace tantos años guardado y se lo pongan yo honestamente no tengo nada de animal print y no creo que me anime a usarlo porque si bien es cierto que es algo súper característico por lo mismo siento que se vuelve un poco difícil de usar todos los días y miren, a mí me gusta ser una persona descomplicada entonces entre más veces puedo usar alguna prenda y combinarla con muchas cosas, mucho mejor creo que esta tendencia no es para mí pero sí hay ciertos outfits donde puedo decir que se ve bien esta siguiente sí me parece súper bonita y creo que viene un poco influenciado por este estilo preppy que ya hemos estado viendo durante varios meses y les estoy hablando de las camisetas tipo polo y esto lo vimos en pasarelas lo trajo de vuelta Miu Miu a mí me parecen espectaculares este es el tipo de prendas que siento que son básicas y que te sirven para usar con cualquier outfit son súper bonitas, versátiles, elegantes también y justamente dan ese toque juvenil a mí me encantan y como les digo uno de los colores que más vamos a ver este año es el rojo ya lo empezábamos a ver desde otoño e invierno del año pasado y va a seguir bastante en tendencia y entiendo por qué el rojo es un color súper bonito además es bastante elegante fue la evolución de todo el año pasado cuando estuvimos con el pink y el estilo de Barbie y todo este color ok pues evolucionó a este rojo y a un rojo un poquito más oscuro saben incluso un vino me encanta este color ahora se ha vuelto muy popular usarlo en medias veladas rojas igual es algo que he visto mucho a muchas personas se les ve bastante bien creo que no es algo que va tanto con mi personalidad pero definitivamente este es un color que vamos a seguir viendo durante todo el año ahora algo que en definitiva no habíamos visto tan marcado hasta ahora y vamos a ver mucho este año es el maximalismo evidentemente esto como les digo no es para todo el mundo pero es el momento perfecto para arriesgarte a combinar no solo prendas sino patrones, texturas este año se supone que más es más entonces vamos a estar viendo muchos volúmenes exagerados texturas como les digo esto del animal print combinado con otros prints entonces la verdad es que del maximalismo puedo sacar que es bastante expresivo y muy divertido como que te tomas un poco más desenfadado todo el tema de la moda y de las prendas que utilizas y esto también viene de las predicciones que hizo Pinterest de el volumen exagerado entonces vamos a estar viendo mucho este tipo de prendas este tipo de blusas como con hombros muy marcados que entiendo no es para todo el mundo tú lo puedes estilizar y puedes no llevarlo tan al extremo si no te haces sentir cómoda ahora otro color que vamos a ver mucho y que genuinamente yo sí pensé que podía ser el color del año al igual que el rojo es el navy blue más o menos como este azul que traigo puesto es espectacular y justamente este color se relaciona con la elegancia el poder económico y el compromiso y no lo vamos a estar viendo solo en ropa en prendas en general sino también en accesorios y hasta en uñas oigan este color a mí me fascina de verdad es muy bonito y este color es un color que es fácil de llevar de hecho yo creo que está muy relacionado este año también vamos a ver mucho el denim pero el denim oscuro se va a seguir llevando el denim on denim que son todas las prendas en esta textura como de jean pero ya no tanto en colores claros sino en este tono mucho más profundo y definitivamente sí para mí esto indica elegancia ahora de esto ya hemos conversado antes y justamente vamos a seguir viendo bastantes moños se supone que los moños van a estar no solo en accesorios para el cabello sino en general los vamos a ver en prendas para vestir un poco más casual en prendas formales los hemos visto en pasarelas y viene de este estilo que se hiper popularizó que todo el mundo ha hablado de él últimamente que es el coquet cosa acá está en que cuando una tendencia llega a ese punto máximo normalmente solo tiende a bajar entonces por eso les digo los moños han estado muy populares los lacitos en general pero no sé qué tanto lo sigamos viendo durante todo el 2024 ahora si bien es cierto el coquet se deriva del estilo victoriano y justamente este estilo también va a estar marcando algunas de las tendencias de este 2024 entonces también vamos a estar viendo este tipo de prendas y otra tendencia que predijo Pinterest es todo el mermaid core que básicamente es algo así lo vamos a estar viendo en maquillaje lo vamos a estar viendo en prendas yo lo relaciono sobre todo con estos colores como azul, morado ahora los crop tops los estamos viendo cada vez menos si son bajitas como yo evidentemente yo no voy a dejar de usarlos porque siento que a un cuerpo que no es muy alto le favorecen bastante pero este año se le está abriendo mucho más paso a los tops largos como este estilo de tops sobre todo si son off shoulders o strapless también que igual siento que se ven bastante elegantes este año creo que recurre mucho como a la elegancia y de esta tendencia también ya habíamos hablado de su predicción pero creo que ahora lo estamos viendo muchísimo y son justamente todos estos suetercitos que son off shoulder y que son largos me encantan me fascina creo que es una prenda bastante temporal y muy elegante que puedes combinar con faldas pantalones a mi parecer elevan mucho el estilo se ven muy bonitas se ve súper cómoda quiero una por supuesto que sí y este año sin duda alguna sigue siendo de los zapatos planos en general vamos a ver mucho Mary Jane muchas bailarinas o baletas como yo las conozco y va a haber un toque adicional y es que seguramente las empecemos a ver como con tachecitos o con brillantes ¿saben? porque este año sigue teniendo todavía un poco de este toque del plateado que ya habíamos visto como en meses anteriores y una tendencia que entra a reemplazar las cowboy boots que las vimos por mucho tiempo son estas botas tipo biker más altas más anchas con correas y como en estos tonos tanto negros como desgastadas y por supuesto siguen reinando los zapatos tipo los gazelle los samba ahora no tienen que conseguir específicamente los de adidas si los quieren porque siento que se agotan muy rápido y que además son muy caros y a este punto ya varias marcas han sacado como su versión que son mucho más económicas y también está bastante bien entonces sí estos zapatos por ahora no se van para ningún lado y en cuanto a makeup vamos a estar viendo mucho el glowy skin espectacular a mí me encanta miren que yo soy de piel grasa y yo nunca fui como muy fan de la piel que fuera súper brillante evidentemente es trauma de todas las pieles grasas pero como que siento que cada vez me voy alejando un poco de esta tendencia de tener la piel súper mate ya no me incomoda tanto como se ve la piel así como saludable ahora no con exceso de brillo porque sin duda alguna creo que esto no es para todas las pieles pero sí creo que se ve bastante bien este año seguimos viendo muchas cosas cada vez más naturales como por ejemplo las cejas veníamos de ver cejas súper laminadas como este estilo que creo que para el día a día no son algo que tú puedas usar como con tanta facilidad además porque tiene todo un proceso para que las puedas hacer sin embargo este año van a reinar las cejas naturales te puedes poner un poquito de gel para fijarlas pero no como tan laminadas sino mucho más tranquilas que a mí en lo personal me fascinan también vamos a estar viendo mucho más este tipo de pestañas donde te pegas las pestañas como si fueran chiquitos estos se llaman manga lashes son muy populares justamente en Asia y cada vez se están viendo más entonces esta tendencia me parece bastante cute obviamente todo lo que tiene que ver con este estilo coquette el maquillaje rosa que creo que ha mutado de nombre un montón de veces pero al final sigue siendo maquillaje rosa es decir el strawberry makeup el coquette makeup como que todo esto tiene la misma como que todo esto tiene la misma idea de que el blush combina bastante con las sombras que te pones en los ojos incluso con los labios justamente y como opuesto de esto también vamos a estar viendo el grunge makeup que esto también lo hablamos el año pasado de hecho que iba a ser una tendencia las cosas tipo grunge y todas las mallas y creo que sí se cumplió justamente hace un año bueno en maquillaje vamos a seguir viendo estos maquillajes creo que no tanto para el día a día pero sí estos maquillajes que son mucho más desenfadados en colores más oscuros ahora algo que probablemente también veamos con más frecuencia son los delineados gráficos a mí esto la verdad es que me parece espectacular sobre todo como para fiestas festivales siento que se ve muy lindo y hay un montón de variedades que puedes utilizar y puedes probar ahora si ustedes quieren entrar a esta tendencia no necesitan comprar 500 mil delineadores de todos los colores basta con que mezclen una de sus sombras con un poquito de fijador de maquillaje y ahí tienen un delineador y pueden utilizar estas brochitas que son para uñas para hacer los trazos mucho más finos seguramente sigamos viendo este tipo de blush en forma de C que conecta un poco las sombras con los ojos entonces no está solo concentrado acá sino que va conectado a mí me gusta mucho y siento que favorece un montón y evidentemente sigue reinando el gloss que yo amo de verdad o sea ya bastante tuvimos en el 2014 15 y hasta 16 con todos los lip combo de Kylie Jenner y los labiales ultra mate y creo que es el momento de abrazar con todas nuestras fuerzas el gloss porque se ve súper espectacular le da como un toque mucho más llamativo a los labios más juvenil más jugoso yo soy amante del gloss sin duda alguna entonces definitivamente todo el maquillaje que se vea como mucho más jugosito va a estar en tendencia este año por último en cuanto a uñas vamos a seguir viendo este efecto espejo que veníamos viendo justamente en tonalidades metálicas las uñas en efecto 3D también van a estar muy de moda y ahorita que está todo en tendencia el coquet vamos a estar viendo muchas uñas con lacitos oigan y eso ha sido todo por el video de hoy yo realmente espero que les sirva como inspiración díganme cuáles de estas tendencias ustedes aman y cuáles no les gustan tanto y qué otra cosa creen que puede ser tendencia este año les voy a estar dejando otro video por acá que seguramente también les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritas o suscritos pueden hacerlo haciendo clic justo acá las amo los amo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video adiós